La, 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 la Soy cobretino de Arabeda Traigo una historia para contar Tengo la sangre, leyosa God Leyenda, playa y carnaval Soy cobretino de Arabeda Traigo recolia para contar, tengo las ángeles de los sabás Yo soy leyenda, valle y carnaval, chanqueche amigo que en esta noche De una galáctea te vas a enamorar, de un arco iris que ilumina la venida Y de un lucero que siempre brillará, son los tambores de herencia y teba Brillan el agua, mi raza y valenté, el reenorado contra los pescadores enamorados del irupeo Yo soy el rato, yo soy el rato, y cuando me ilumino soy más correntino que llacaré Vallejo enemigo de España en la galáctea te acabas de enamorar, amarte para soñar Misterio, fantasía, alegría